¡Suscríbete al canal! Y con la que mejor juego y más años llevo Pero siempre que analizo, como es este caso Un Protoss contra Terran Pero también un Protoss contra Serge en otros momentos Pues que os sirva a los Terran y Serge respectivamente Al menos que recibáis algo de feedback De cómo jugamos los Protoss Cómo se puede defender Cómo podemos cambiar alguna de las cositas Es un Max Pax contra Maru Como habréis visto He analizado el Best of Three Yo creo que os lo voy a dividir en dos vídeos Seguramente este sea el primero Y luego hagamos un capítulo Dos para mañana ¿Vale? Porque al final son 40 minutos Y se os hace pesado y lo entiendo ¿De acuerdo? Bueno, soy un par de partidas y mañana otra O ya veremos, ¿vale? Muchas gracias a todos de corazón Os dejo ahora con este recorte Bien editadito y recortadito Y ya sabéis, darle like y suscribiros Que ayuda mucho, ¿vale chicos? Nos vemos Chao Vale, Enki Muchísimas gracias Por pasarnos todo esto Tío, o sea Tiene muchísimo valor Y te lo agradezco muchísimo Así que con tu permiso Voy a empezar con el mapa 1 Que es Ekate De este Creo que me ha pasado Creo, ¿eh? Que me ha pasado Max Pax contra Maru ¿Vale? Vamos a descargarlo Y vamos a abrirlo Chicos Vamos para allá Y luego si tengo fuerzas Juego un poquito Porque viendo Como hemos jugado Esta primera partida Me quiero... Vamos Vale, vamos para allá Si se escuchan ruidos Es la impresora ¿Vale chicos? A ver ¿Qué hacemos? Vamos a poner la visión De todos un poquito Y vamos viendo, ¿no? Le de ahí un por dos Al principio ¿Vale? ¿Vale? Serrar es muy bueno Y es de los que mejor usa El Swamp Host ¿Eh? Y Drill Vale De momento parece estándar Por parte de los dos Fijaros, ¿eh? Yo ya os dije Algo entiendo del juego ¿Vale? Y me hace sentir orgulloso Espero que lo entendáis Yo ya os dije Que en estos mapas Íbamos Y por los mapas Y por el metagame Íbamos a dejar de ver A los profesionales Chapar En estos sitios Y vamos a empezar A verles De nuevo Hacer ¿No? El metagame Y va a volver A muros En línea Primero por el ciclón Y segundo Porque los mapas No favorecen ¿Vale? Chapar De esta manera Aunque el ciclón No se está viendo Casi contra el protos Aviso, ¿eh? Así que es posible Que en algún momento Volvamos a verlo por aquí Muy bien Scout con ¿Qué ha sido? Scout con el gas ¿No? Creo Sí, porque la sonda Suele llegar aquí Al 1-0-5 1-10 Según el mapa Es un scout un poquito más tarde Con el gas Entra Oye, pues no es mal scout Lo que pasa que si te están haciendo proxy Lo ves tarde Llegas justo cuando está acabando la barraca Entras Ves Fijaros, ¿habéis visto? El movimiento que ha hecho Max Pax De libro, ¿vale? Entra Mira Que haya orbital Y va a bajar a bloquear la natural Ya está Toca las narices El Terran Que por cierto No me lo hacen en mi MMR Y no sé por qué Si un protos te está bloqueando Tú coges el VCE Y haces el CC Aquí, 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 aquí O en casa de tu abuela Lo levantas Y lo vuelves Y lo traes Que es lo bueno de Terran ¿Vale? Cuando te están bloqueando el CC De esa manera Hacerlo en otro sitio Ya está, ¿eh? Es que no hay más problema, tío De verdad O sea No tengáis problema Es peor Por intentar plantarlo En el sitio exacto De primeras Perder 10 segundos Es peor Que los 5 segundos Que vas a tardar En levantarlo Y recolocarlo ¿Vale? Eso porque Para intentar que estos análisis Os sirvan un poquito A los Terran también ¿Vale? Sé que os gusta Vale Primero Reaper Luego Marine Me gusta Porque contra alguien Tan agresivo Como es Max Pax Cero gridismo La mayoría de Terrans Te hacen una unidad De la barraca Y ya enseguida Te están metiendo luego El reactor Para empezar a utilizar Esa barraca De dos Pues con unidades dobles ¿No? De dos en dos Es lo que suele hacer La mayoría Vamos a ver Que add-on Y que elige hacer Maru ¿Vale? De momento es una build Con fábrica O sea Es una barraca expand Lo estándar Fijaros, ¿eh? El bunker Que algunos se lo ahorran No os ahorréis el bunker Nunca Este es el mejor Terran Del mundo, tío Y él no se ahorra No te lo ahorres tú En 5000 de MMR, tío Vale, fijaros Esto del Cealot Con el Con la adepta ¿Sabéis quién lo hacía mucho? Giro Y me interesa Vamos a echarlo un poquito Para atrás Me interesa Vérselo a Max Pax También, ¿vale? En mi opinión El objetivo de este Cealot Que viene ¿Dónde está? Aquí Que viene corriendo Ha venido por un ladito Seguramente Para intentar esquivar El Reaper, ¿vale? El objetivo de este De este Cealot Es llegar antes de que acabe El bunker E incluso poder cancelar El CC ¿Vale? Y fijaros por qué Es tan importante Haber sacado Dos o tres unidades De la barraca Antes de ponerte A hacer el reactor Si tú solo hubieras tenido Una unidad aquí Hasta que puedes matar Ese Cealot Tú imagínate, ¿eh? Porque el Cealot va Como una máquina Hasta el fondo Hasta el fondo Hasta el fondo Se va por el VCE Y cuando el Cealot Está ya A melee Le quedan Cuatro golpes Para morir Si tú hubieras terido Solo El Reaper Solo el Reaper Este Cealot Estaría ahora mismo Como mucho Que habría perdido Los escudos No podrías acabar El bunker Llega por detrás La depta Y has perdido Muchas gracias Enki, ¿eh? Ahora ya Acaba el bunker Y se tiene que ir Ya está No hay más misterio Y ahora El reactor Esto es un Terran De En Europa Maru Tendría 7000 de MMR ¿Vale? Un ciclón Me gusta Empezar con ciclón Con Terran Para el antiaire Uno o dos Ciclones al principio Está bien, ¿eh? Como me hizo Akeron a mí Está bien Y fijaros, ¿eh? Segundo gate Blink Y ya por detrás El stalker, ¿vale? Adepta, stalker, stalker Por ejemplo Está muy bien, ¿vale? Si lo queréis hacer así Antes de que salga El warp gate Adepta por delante Todo el rato Viendo a ver Que entra Que sale Ya se vuelve Para atrás la adepta Intentando no morir Fijaros Robótica Tercer gate Y se va a quedar En tres gates No parece que vaya a hacer Un cuatro gate blink ¿Vale? Por cierto El cuatro gate blink Funciona muy bien En el metagame actual Es una build Que había En el metagame De Del parche pasado Había perdido fuerza Pero con el ciclón Por medio Y por el estilo Ahora de los Terran El cuatro gate blink Vuelve a funcionar muy bien Vale Ahí tenemos el reaper Entra hasta la cocina Intenta scautear El objetivo de ese reaper Es scautear si puede Pero ya está Pero este reaper Ha entrado Cuando ya ves El twilight acabado Ves si está Investigando o no Te puedes encontrar Cuantos gates hay Si hay o no Hay robótica Ha subido por aquí Para ver si había Tercera Este si es un buen timing Para Suicidar A cambio de información Tu 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 reaper Vale Cuando yo Vacilo siempre No tío Por favor Podéis dejar de spamear eso Que no toca Por favor Es que estáis Sois unos trolls Tío Voy a tener que poner Que solo lo puedan usar Moderadores macho Cuando el Cuando el Terran Te entra La primera Primera vez Que te entra Con el reaper Que tu solo tienes Una unidad o dos Y Entra Ve como mucho Estos edificios Y por intentar Matarte una sonda Se le muere Pues Eso es regalar El reaper Vale GSL vs el mundo Que divertido Eso tío Y ahora Mañana empezaban Los grupos de la GSL ¿Verdad? Mañana juega Creator Me parece Ojito Mañana juega Creator Creo Que para mi Es mi protos Favorito Aunque esté jugando Mal Entre comillas Ahora Mal Por favor Comillas Para el nivel Que él ha mostrado Hace un año Por ejemplo Finales de 2021 2022 El Creator Estaba super fuerte No 2022 Fue un año Increíble El Creator Fijaros Esto lleva un tiempo Viéndoselo a Hardstem A Max Pax A Showtime ¿Vale? Lleva un tiempo Viéndoles jugar Este estilo Este estilo ¿Vale? El mismo estilo Que el 4 gate blink Van a ser muy agresivos Con prisma Nada más que sale la robótica Etcétera Pero Lo van a hacer A 3 gates En vez de a 4 ¿Vale? Y mientras Como tienes un gate menos Un warpeo menos Y todo menos Eso te da Para que Puedas meter la Tercera base Un poquito antes Para que puedas elegir Una tecnología E ir dejándola caer Va a elegir Dark Templars Que me encanta Pero podría haber metido Tiene gas 50 más de gas Y podría haber metido Unos HTs Para empezar la Storm ¿Vale? Que a Max Pax También le gusta mucho Vale Warpeando todo el rato Prisma hacia adelante Fijaros que ha cortado Dos ondas Ha saturado 3 gases ¿Ves? 3 gases 2 líneas de mineral ¿Vale? Eso son 41 ondas 2 porque tiene una aquí ¿Vale? Se planta al minuto 5 Delante del terra Hará un último warpeo Seguramente E intentará atacar ¿Vale? Y ahora Cuando suba 400 de mineral Lo normal es expandir Al menos este número Al menos esto 11 Stalkers Esto es lo que necesitáis Para matar de un golpe Un tanque Plantado ¿Vale? Salta agresivamente Para no dar tiempo A que los VCs Reparen el búnker Si necesita Hacer un segundo blink Como está en cooldown Tiene el prisma Ahí está Ya no hay búnker Tercera base Y en ese momento En el que ve Que el terrain Está bien defendido Y no puede entrar Ese es el momento En el que un buen protos Usa su prisma Para meter 4 Stalkers Por detrás Y su grupo principal Lo deja por delante Desde este momento Corta producción de Stalkers Y todo el dinero Que le sobra Porque no está Warpeando Stalkers Lo usa para otras cosas Pueden empezar Pueden empezar A meter la carga Pueden empezar A meter forjas Power in the gates Lo que haga falta ¿Vale? Retomas la producción De sondas Este es uno De mis estilos Este estilo de juego De protos contra Terran Es mi favorito Con diferencia ¿Vale? Ahí está la forja ¿Veis? Ya va empezando Las transiciones ¿Vale? Lo bueno de llevar El prisma Con los Stalkers Es que no tienes Que tener demasiado Miedo a blinkear Porque si la cagas Recoges y ya está ¿Vale? Recordar que el ciclón Ni corre tanto Ni ya no tiene 15 de rango Luego huir del ciclón Con un prisma Es mucho más asequible Que antes Porque antes Aquí un ciclón Te hacía locon Se bloqueaba Con el prisma ¿Vale? Tiraba un escáner aquí Y ese prisma Estaba muerto Ya no puede pasar eso ¿Vale? Entonces es más viable Este jaras Que antes Yo creo que por eso Ha vuelto en el metagame Un poquito estas builds ¿Eh? Creo Vale Fijaros Warpeo de Dark Templars Lleva uno por delante Dos por detrás Fijaros como Maru Muy inteligentemente Ojo ¿Eh? Que este es el mejor Terran del mundo Que Maru no tiene 74 de energía aquí Y 100 aquí Porque sea malo Maru Se está Se está dejando A 50 Los Command Centers Por si acaso Todo el rato ¿Vale? Para tener un escáner Que es lo que está haciendo Aquí ahora Ahí tira el escáner Pero Fijaros ¿Eh? Dos escáneres Para matar el de arriba Y el de abajo sigue 10 VCs 11 VCs 13 VCs Tiempo de minado Y 3 escáneres ¿Vale? Eso son 3 mulas Es una barbaridad De dinero Mirar en ingresos El Terran Que a estas alturas A dos bases Bien saturadas Suele estar por delante Del Protoss Gracias a las mulas Está bastante por detrás Le ha forzado No mulas Y matado bastante VC Mientras tanto Carga Powering the gates Más uno ¿Vale? Ahora lo bueno Que la carga es lo ideal En esta transición Más uno Tienes carga Puedes meter algún Inmortal si quieres Tienes posibles Arcontes Para defenderte de algo Al principio Pero Bueno Tienes un mid game Con bastante unidad de gate Pero en algún momento Tienes que transicionar ¿Vale? ¿Vale? 15 VCs 16 VCs Aquí es GG esto ya Esto es GG Aquí no hay mucho más Pero bueno Vamos a ver como Maru Intenta sobrevivir ¿Vale? A cuatro gases El protos 61 trabajadores Va a pararse Estos pushes del Terran Con Inmortals Carga Algún DT Que puede ser Potencialmente Arconte Y Mientras se para Este primer push Ya está preparando La transición A Colosos O Disruptors ¿Vale? Es obligatorio Si no ¿Habéis visto? Es difícil hacer esto Os muestro la velocidad real A la que hay que hacerlo Vamos a poner a velocidad real Este engage ¿Vale? Aquí Sale del Del scanner Warpea un segundo DT Fuerza otro scanner más Y según ve el scanner ¿Habéis visto? Luego Ha estado haciendo DPS Con esos Dark Templars Que no tienen poco DPS Que un Dark Templar Mete 45 por hostia Con el más uno Luego mete 49 o 50 Por hostia ¿Vale? Mete como un Inmortal A todo Sin distinción de Armored Ligero No, no, no 50 a todo Es un salvaje ¿Vale? El Dark Templar Y en cuanto a eso ¡Pum! Lo morfea Esto es un tanque O sea, esto absorbe daño Que no veas Tiene 400 de vida casi ¿Vale? Los Stalkers Los Ceas por delante Esto haciendo DPS Esto hará DPS Y los Stalkers Control click en los Stalkers Y a Matar Medivax Eso sí lo hago yo mucho ¿Vale? Siempre El Terran lo que tiene que hacer Es cuando el Protoss Abusa de ese tipo de Blink Tú tienes que tarjetear Esos Stalkers ¿Vale? Que además sufren muchísimo daño De los Marauders ¿Eh? 22 por hostia de Marauders Lo importante es repeler Este ataque aquí No quieres ganar la partida O sea, si quieres repeler El ataque del Terran Estás empezando tu transición Me encanta ver Colossus Me encanta ¿Vale? Esto es el octavo Gate Creo 62 trabajadores No sé si ahora ya veremos Una cuarta base Y que retome la producción De Workers Yo creo que sí El más 2 de ataque ¿Vale? Si estás transicionando A Colossus Repito Si estás transicionando A Colossus Creo que el más 2 de ataque Es obligatorio El Colossus lo nota mucho Muchísimo Matas Marines Con una diferencia brutal Con el más 2 Mirad Y un poquito la desesperada Maru ha leído bien esta partida Sabe que está por detrás Contra uno de los mejores protos del mundo Dice yo Saco a pasearlo El chuchu de Curros Mato o muero Ya está ¿Vale? Esto Me jode verlo Porque Soy protos Pero hay que decir que Me parece una lectura correcta De partida Por parte de Maru Vale Vamos a ver este último engage Este engage decide la partida Sabemos lo que pasa Porque ya sabemos Hemos empezado esta conversación Diciendo que esto lo gana Max Pax ¿No? Pero Aquí se decide la partida Básicamente Tú imagínate que estuviéramos en directo Como estaría Enki a lo mejor Casteándolo Pues tú Sabes que aquí O gana o muere Maru ¿Vale? Eso siempre es lo guay De estas partes Aquí Como protos Como terran Tú lo que quieres es Cerrar la partida lo antes posible Y al revés Como protos Tú lo que quieres es Aguantarle todo el tiempo posible Porque sabes que Él con toda su economía fuera Y tú con la ventaja del defensor Lo que quieres es Seguir warpeando Que salga otro coloso Que acaben tus batteries Quieres ganar tiempo Aquí tener Un par de sentries Y poder chaparle aquí Una vez Que son 15 segundos Te da la vida Por ejemplo ¿Vale? Tira una carga Obliga al terran a irse para atrás Y él también se va para atrás Me gusta ¿Vale? Se va a buscar alguna battery Imagino ¿No? Aquí le acaba una battery Ahora Tiene tanta ventaja Tiene tanta ventaja Max Pax Con el daño que le ha hecho Que no le hace falta Ganar demasiado tiempo Pero en una partida igualada Un terran igualado Te hace esto Y tienes que ganar tiempo Sí o sí Tienes que ganar tiempo Sí o sí Sale con absolutamente todo Puede tirar un overcharge Aquí si quiere Aquí estáis viendo todo Como muy rápido Pero se están Esos fanáticos Los están micreando Esos fanáticos Los está A cuadraditos Como haces con la bio Los estás spliteando Para las minas ¿Vale? A ver Aquí ¿Veis no? Como los está separando Abriendo todo el rato Ya sale el segundo coloso Y jeje No le ha hecho falta No le ha hecho falta Ni pegarse a una battery Con un overcharge De la ventaja que tenía El coloso Está siendo héroe Siete muertes Dropa la desesperada De Maru Y jeje Aquí se acaba la partida O sea No entiendo muy bien Por qué Maru sigue Hasta el minuto 12 Cuando ha perdido Todos los curros 30 curros Contra 60 del protos Pero bueno Solo tiene 2 Solo tiene 2 Sí Tiene 2 CC No tiene más Vamos a darle un poco De caña ¿Vale? Aquí es donde os digo Hasta que un terrán No esté muerto Vive en Perú Max Pax Hostia No me la esperaba Esa Pues No por nada Por favor Sino porque Él es ¿Dónde? De Dinamarca Era él Puede ser Me esperaba que viviera En su país ¿Vale? No lo digo por nada ¿Qué iba a decir yo? 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 Nunca deis a un terrán Por muerto Cuando el terrán del jeje se salga Le dais por muerto ¿Vale? Ah no Escúchame Que podría haber sido Nos has troleado a todos Lo que decíamos Fijaros como un terrán Con buena macro A base de mulas Ha rehecho Los curros que le faltaban ¿Vale? Y sigue con una economía De dos bases tal cual Dos bases Tres, cuatro Tres, cuatro barracas O cinco Una Medivacs de dos en dos Vikingos tal Te puede rehacer un ejército Y matarte Hay que tener mucho cuidado Con el terrán aquí O sea Maxpax sabe Que ha ganado esta partida Porque ha parado un chuchú Sin que le haga ningún daño El terrán ¿Vale? Pero no deis por muerto Al terrán nunca Aquí mete la cuarta Maxpax Uy este rumbay Que bueno Esto es muy mala suerte Muy atento Maxpax ¿Eh? Cualquier protos ahí Hubiera perdido Todos esos Eceas ¿Vale? Todo defendiéndose en base Ahora Sabe que le viene Otro ataque gordo Ahí está Segundo chuchú Último intento Del terrán Pero ahora ya Hay tres colosos Hay arcontes Hay un disruptor Una mina menos Los stalkers Defendiendo a los colosos Battery overcharge Para regenerar escudos Jeje Acabáis de ver un Cuatro gate blink El mismo estilo Pero con tres gates Para ser un poquito Más económico Transicionado A aprovecharte De que tienes el prisma ahí Lo transiciona A dar templars Los usa Mete carga Un inmortal Se defiende Mientras empieza A sacar sus colosos Tal Vale Espectacular Efecto Gracias por ver el video.